Potenciar el turismo de nuestro monaví mágico y diverso es una de las principales misiones de la actual administración. Este martes se desarrolló la Mesa Provincial de Turismo, donde participaron múltiples actores del ramo. En la actividad se establecieron cinco mesas de trabajo, hotelería, gastronomía, operadores de transportación turística, promoción y productos turísticos. El prefecto Leonardo Orlando, durante su intervención, resaltó al turismo como actividad generadora de riqueza sustentable y expresó su compromiso en la ejecución de obras viales que conecten a la provincia mediante rutas turísticas, logísticas y productivas. El turismo es la principal actividad generadora de ingresos, algunos ya existentes, otros potenciales, que será la actividad que más potencialidades y perspectivas va a tener en los próximos años. Potenciar cada parroquia rural es uno de los más grandes proyectos turísticos que planifica el Gobierno de Manaví, que busca llevar desarrollo a cada rincón de la provincia. Gobierno de Manaví. Desarrollo y equidad.